Rodolfo, un reno que tenía la nariz roja como la grana y un brillo sin lugar. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo, sol y triste se quedó, pero Navidad llegó, Santa Claus bajó, a Rodolfo eligió con su círmula nariz tirando el trinero. Fue una desacción y desde aquel momento, todo el mundo se acabó, todo el mundo se acabó. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, volverá yo nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, volverá yo nacido.